¡Suscríbete al canal! 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 Blackett, recuerden que para Lower Blackett se fue Black Lace Internacional, también se fue RSG, así que veremos que acontece, y luego si, está el enfrentamiento de Apebren, o como se llama ahora, Falcon Apebren, contra Team Liquid o sea, contra Echo, y bueno, ahí se decide el primer gran finalista de la MPL Filipinas la primera del 2024 Lo va a atrapar, tiene para el barbadeo, pero no tiene el ulti, eso es lo único malo o sea, podría haber hecho un combo bueno, no, tiene el tiempo, tiene el tiempo tiene el tiempo y tiene el da... no, no puede pegar tanto, no puede pegar tanto es too much damage de verdad que te iría al nerf en el da... ah, iba a meter el barbadeo, ay, sí, 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 lo estoy viendo ustedes también lo están viendo, ustedes también lo están viendo, ustedes también lo están viendo, bueno, el clavor a ulti se separaron todos, igualmente Florin para el lobby, juega solo Active Now juega solo, no, no, no es broma juega tan bien que juega solo si bien su equipo no está jugando mal pero me refiero que es de los pocos tigres al que va de daño y parecería como si estuviese totalmente tranquilo, siendo full tanque sin miedo a nada increíble, bueno, bueno, clava la ulti, se versaba mal, le entra por el costado lo agarra, mete la primera y se lo termina llevando otra kill más ahora los que pegan vaqueitos son ellos igual, cuidado, eh yo no estoy a favor ni que pegues vaqueo cuando te vaquean, ni que vaquees por vaquear oh, y la ulti, y la ulti, y la ulti y el daño, y el combo, y el wombo bueno, no les sirvió la pasiva no se la activó, nadie lo acompañó si alguien lo hubiese acompañado hubiese sido otra de la historia, pero bueno viene a defender por el costado clava una buena ulti, agarra a todo el mundo y lo que pega, donde pega, por favor el numero uno, combo con Crazy Moves combo con Crazy Loco uy, que hacía ahí Don Yuzon, lo sorprendió Crazy Moves lo mandó a dormir lo sorprendió Crazy Moves lo mandó a dormir guarda con el Moscovita que se mete rugido maléfico completado, si rugido maléfico para el niño tiran la visión ok, se los lleva a largos lo quería active, eh, lo quería le vaquea a su propio compañero le vaquea a su propio compañero los, los argos voy a decir un facto vieron que una vez yo dije que uy, uy, si, si, si si, me gustó, me gustó, me gustó igual cuidado uy, uy, no, no, no no me gustó del todo no me gustó del todo tenía la puri la aprovechó y la mandó a dormir ahora veremos si Seversama se corre la venganza efectivamente lo mandó a dormir a Moscov no había puri, no había nada ehm los main argos son muy trolls es decir de 10 main argos 4 por cualquier cosita mínima te trollean estoy en lo correcto estoy en lo incorrecto si hay algún main argos que se siente ofendido por lo que dije porque él no es troll con argos bueno déjame decirte una sola cosa oye, estoy bien hater, eh así que se se me aguantan ehm que estás entendiendo mal el mensaje porque si yo digo los main uy uy buena ulti buena ulti pero hay doble puri y están problemas lo mandan a dormir otra vez más se está complicando la partida se está complicando la partida igual siento como que su equipo como que el main inicia y lo dejan solo inclusive Crazy Moves bueno Crazy Loco dice que esperan el bush lo agarran uy 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 guarda la vida guarda la vida tiene que salir de ahí argos no va a llegar demasiado de PS daño de panel lo terminen cargando esto va a ser GG uy cuando los todos vale salgan cuando los toro clava la ulti mete daño por el costado deretea uno deretea otro la vida del nexo la vida del nexo la vida del nexo el nexo a 1% no 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 puede ser no puede ser podemos ganar podemos ganar si no lo se si no y no lo se no 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 si me pasa esto brother pero que es esto pero que es esto el verdadero 0% de vida al nexo cuanto dicen que le quedo de vida al nexo yo creo que menos de 1% yo creo que le habrá quedado un 0,3 0,4 wow 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 de los nexos con menos cantidad de vida que he visto en mi vida igual hay que decir un facto mas allá de que Vexana se ha llevado la kill de Moscow lo que sea hay que decir un facto absoluto que es que si Actirnau no metía ese pedazo de ulti que hizo que todos los enemigos coman daño verdadero coman daño suyo y todo el nexo caía porque era un básico mas de cualquier héroe y ya estaba el nexo caía pedazo de bueno remontada no porque todavía no sabemos si es cuando los tolovales se agran o cuando los tolovales son llevados al limite pero pero wow por suerte de la vida el nexo ya se empezó a recuperar moscovita metiéndole al pushing uy el lord de Vexana el argos si el argos tiene la mente en Júpiter el argos buena ulti de crazy loco mete el combo mete el daño buen daño buen daño buen combo de los dos lo van a buscar la quieren agarrarle meten daño por el costadillo se va a deletear Florin Florin para el lobby a ver a ver acá la primera le conecta por el costado lo quiere agarrar moscovita por la derecha viene Don Yuson guarda la vida de crazy loco crazy loco que recibe demasiado daño venía por el costado guarda ay el moscovite mete con el DPS legendario está tremendo che me dieron ganas de usar moscov no por este moscov que acabo de ver por el de ayer de super marco si no viste el gameplay de APB contra blacklist international te puedo asegurar que estás perdiendo una de las mejores joyas que vas a ver en tu vida en un competitivo en cuanto a moscov vayan a verlo vayan a verlo porque de verdad lo vale al mil por ciento si no te gusta el competitivo da igual da igual da igual va a haber algo hermoso de verdad lo digo ok 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 de las mejores decisiones que he visto en mi vida un moscov no 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 es broma no es broma y sobre todo sabiendo como está moscovite cuidado guarda la vida guarda la vida pero la del moscovite pero la del moscovite voy a dormir chinchulín chinchulín pal lobby pal lobby ay bueno bueno está deleteado bye bye adiós vane lo sabía vane lo sabía lely que tiene que pegar más que un espirro en algún momento calculo que lo hará se puso bonita la partida no me esperaba pedazo de gameplay gracias eric por la recomendación gracias pana eric por la recomendación ok florín escapa nada le mete la ulti buena ulti buena ulti hay que quitarle al revivir guarda con moscovite otra vez con el stun tiene que salir de ahí todo el mundo se mete por el costadillo quedaba shohen donde se pone la leslie donde se posiciona la leslie compañero que se cree que es un tanque bueno otra vez dos contra cinco ah no esto es gg otra vez dos contra cinco esto es gg boy no hay manera de defender esto me parece no hay manera de defender esto a ver a ver a ver a ver crees no 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 está ni crees y moon ni nada está a largos vexana que elabora ulti metió el derribo aéreo hay los espirros los espirros los espirros otra vez el nexo otra vez el nexo la cara la cara la cara le pone el emoji la vida le mete en daño sigue bajando la vida del nexo clava la ulti buena ulti le quitan el reveal tiene que comprar el congelar no le da el daño suficiente y me parece que el nexo se va para el lobby tres segundos dos segundos un lord lo que sea los espirros nada la alpushin queda crazy moves solo contra el mundo vaquearon todo uy por favor que pedazo de partida por favor que pedazo de partida los dos nexos tocadísimos donde está selby cuando lo necesitamos ¿no? si tan solo hubiese un selby ahí era otra de la historia se guay a color caigo lo peor es que active moves tiene mejor score que todos en la partida que todos en la partida en general o sea que incluso que crazy moves que todos el único que tiene buen score es crazy active moves y crazy moves también pero active moves es el que mejor score tiene siendo un t-real y no hablo de score en KDA no no en kills tiene 13 kills siendo tigreía el daño por dios por dios bueno 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 mete daño por el costado clava la ulti vanes sale de ahí rápidamente crazy loco lo quieren conectar lo quieren buscar buena ulti buena ulti buena ulti a ver si ahora sudan sus aliados le mete daño por el costado se va deleteado uno y el otro le quita el revira crazy loco que se va borrado por vanes ahí quien va a poner la retri y la retri y la retri quedó vanes en el lobby le mete daño y active now que saca el lord ahora si ahora si ahora si muchachos esto lo tienen que terminar ahora son 4 contra 1 el único muerto fue crazy loco active now que limpia la niña perfecto y ahora me parece que es todo gg boy no partida imposible si las hay y esta es una de ellas gg para el mejor tigrea de todos los tiempos mister active now muy buena no no muy muy buena partida nexo 1% otra vez el nexo a nada de vida gg simplemente gg la verdad eric se pasó con la recomendación se pasó con la recomendación creo que va a salir mi fin si efectivamente así que bien gente este fue el video del día de chute espero que les haya gustado que lo hayan disfrutado así es así no olviden dejar su rico line venoso venoso like también suscribirse al canal y activar la campana para que youtube te avise cada vez que subo video nuevo y si no es así que youtube te avisa pues te invito a que me sigas en las redes sociales especialmente que te unas al servidor de discord donde ahí te robo especialmente a vos y a cada una de las personas que se unen avisando exactamente el momento que subo video nuevo ahora sin más me despido por hoy nos vemos en la próxima y como les digo siempre manténganse en la fucking bitch lo que play juega 3 una partida 3 rach chau